¿Cómo que sobran las negras? ¿Cómo que se hace? ¿No lo recuerdo? Columbre Callar Callar Tu llamar Esta Este Es esta ¡Gracias! 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 No me gusta que la gente Y a mí me sorprende Y a pesar de todo Y a pesar de todo Que sigo queriendo Por tu ser fiel Por tu vivir Con tu alma una vida Con tu cuerpo Con tu alma una vida Por tu ser fiel Y a pesar de todo Y a pesar de todo Que sigo queriendo Por tu ser fiel Por tu vivir Con tu alma una vida Por tu ser fiel Por tu amor Por tu amor Por tu ser fiel Y no me hagas bailar Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gracias a ti Gracias a la tele Y a un aplauso Fuerte, fuerte Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti